Policías militares hicieron entrega de recepción del equipo e instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Puerto de Lázaro Cárdenas, debido a que el 100% del personal militar saldrán de vacaciones y dejarán a cargo la seguridad del municipio al personal de la Marina hasta los primeros días de enero. Vamos a buscar acercarnos a través del mismo Consejo de Seguridad a la Marina, que ellos también ya de antemano se pusieron a disposición nuestra o tienen la disposición para podernos ayudar en ese tema de seguridad. En cuanto a lo que se refiere a la Policía Municipal, el alcalde refirió que seguirá con sus labores de patrullaje a pie y desarmados, ya que afirmó que hasta que no se resuelva el proceso del tema del mando único, no podrán regresar a sus labores cotidianas. Hay un detalle aquí, la Policía Municipal no podemos ni siquiera pensar en armarla, en negarle las armas, porque el tema del mando único está todavía en proceso. Por tal motivo, en el transcurso de los próximos días, la Marina será la encargada de dar seguridad a los habitantes del puerto y patrullar sus calles. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.